Este lunes el gobernador Miguel Alonso Reyes designó al zacatecano José Francisco Ibargüengoyte Borrego como nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura. Ibargüengoyte, a quien se desempeñaba hasta el día de hoy, como subsecretario técnico de CINFRA, cursó sus estudios de maestría en arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y, entre otros cargos, trabajó en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León. El Ejecutivo Estatal instruyó al nuevo secretario a redoblar esfuerzos y darle continuidad a las obras y proyectos que actualmente se desarrollan en los 58 municipios del Estado y que el nuevo secretario conoce ampliamente debido a los cuatro años y medio como subsecretario en esta dependencia. El gobernador Alonso Reyes pidió al arquitecto Ibargüengoyte asumir el compromiso de trabajar con absoluta entrega en virtud de que este 2015 es el año de consolidación del Programa Seccional de Obra Pública. Mario Rodríguez Márquez asumirá nuevas responsabilidades de asesoría al titular del Poder Ejecutivo y habrá de realizar su trabajo con empeño y dedicación según se comprometió ante el titular del Ejecutivo. NTR Televisión